Hola amigos, estamos en tiempo de fresas, así que hoy vamos a preparar una riquísima mermelada de fresa. Para preparar nuestra mermelada, como siempre, tenemos aquí ya preparados los ingredientes que vamos a necesitar. Y necesitaremos, tomad nota, un kilo de fresas, 700 gramos de azúcar y el zumo de medio limón. Una receta muy cortita, también vamos a necesitar unos tarros porque envasaremos para conservarlo. Y con estos ingredientes vamos a empezar con nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar muy bien nuestras fresas sin quitarle las hojitas. Una vez lavadas y escurridas, le quitaremos las hojitas y las trocearemos de tamaño medio. Ya tengo troceadas todas nuestras fresas. Me he asegurado una vez que las he tenido limpias y troceadas que tenía un kilo justo. Es conveniente tener siempre algo más porque se pierde cantidad cuando las limpiamos. Ahora vamos a ponerle el azúcar, que se me escapaba, y se lo vamos a revolver y mezclar. Ya tenemos bien mezcladas nuestras fresas con el azúcar. Ya empieza a soltar el jugo la propia fresa. Entonces vamos a cubrir con papel film y las dejaremos en la nevera para que maceren durante toda la noche, como os he dicho antes. Así vamos a obtener el propio jugo de la fresa para hacer nuestra mermelada sin tener que añadirle ningún otro tipo de líquido. Así que mañana nos vemos. Después de haber pasado toda la noche en la nevera nuestras fresas con el azúcar, ya han dejado todo su jugo macerando. Mirad qué cantidad de líquido han soltado. Así no necesitamos poner ningún tipo de agua ni ningún líquido más. Solamente nos quedará poner una olla amplia al fuego y verteremos todo el contenido de nuestro bol. Todo el jugo de fresas y el azúcar que quede en el fondo. También le voy a incorporar el zumo de medio limón que tenemos ya exprimido y colado. Se lo incorporamos completamente. Y solamente nos queda llevarlo al fuego. Lo vamos a tener primero cocinando hasta que rompa el hervor a fuego fuerte y luego le bajaremos el fuego. Mientras esperamos a que nuestras fresas empiecen a hervir, deciros que tengo una olla aquí al fuego con abundante agua y ya la tengo hirviendo. Y aquí voy a esterilizar nuestros botes. Aunque están fregados, siempre es conveniente esterilizarlo de gérmenes para que nuestra mermelada dure por lo menos un año. Con cuidado los introducimos en el agua de no quemarnos los botes y las tapaderas. Los vamos a dejar en el agua hirviendo durante 15 minutos. Apagaremos el fuego y los dejaremos ahí. Pasados los 15 minutos que se vayan enfriando en el propio agua. Ya comienza a hervir nuestra mermelada y vamos a bajar un poquito el fuego. Cocinaremos a fuego medio y estaremos aquí removiendo de vez en cuando unos 45 a 60 minutos hasta que tengamos el punto perfecto. Durante la cocción iremos viendo cómo nos va quedando. Removeremos para que las fresas que quedan así enteras se vayan rompiendo un poco. Han pasado 45 minutos y ya tenemos nuestra mermelada en el punto perfecto. Pensad que aunque la veamos líquida aquí en la olla, cuando se enfría, se queda cuajadita. Y vamos a hacer la prueba. Separamos y vemos que se queda ya la marca. Perfecto. He puesto la mermelada en una jarra y tengo los botes que los he sacado del agua y los he dejado escurrir sobre una servilleta de papel boca abajo para que estén completamente secos. Y ya solo nos queda rellenarlos con cuidado de no quemarnos, pues está muy caliente. A quien le guste la mermelada más triturada, pues simplemente al final pasarle un poco la turmix o por un pasapurés y la tendremos con una textura muy fina. A mí me gusta encontrarnos los tropezones de fresa. Así sabemos que es mermelada casera y que está riquísima. Dejamos sin llenar hasta arriba del todo. Para que haga un poco de cámara. Así será suficiente. Ahora cerramos los botes apretando bien. Con cuidado de no quemarnos porque está realmente caliente. Y solo tenemos que darle la vuelta y dejarlos en esta posición durante 24 horas. Así se hará la cámara de vacío al fondo y se nos quedará nuestro bote perfectamente en conserva. Y nos aguantará hasta un año. Ya tenemos nuestra mermelada lista y preparada. Acordaros, si la vamos a tener guardada, poner una etiqueta con la fecha para tener siempre presente la fecha que la hemos preparado. Y nada, deciros que queda riquísima, deliciosa y no nos ha costado nada prepararla. Y solo os digo, como siempre, probadlo. Os va a encantar. Si os ha gustado mi receta, suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en mi próximo vídeo. Os espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!